Hola, ¿qué tal mi gente bonita de las redes sociales? Les saludo a su amigo de toda la vida, Tico Mendoza, el arrecho de la costa, pidiéndoles encarecidamente que me ayuden a difundir este video porque es un testimonio que yo quiero dar acerca de Dios nuestro Señor. Yo siempre he dicho, Dios existe, no trates de verlo, palparlo, trata de sentir el aire que respiras, ahí está él, sentir que estás vivo, que tienes salud. Y pues bueno, yo siempre he dicho esto, ahorita el coronavirus nos pasó a traer desde el más rico hasta el más pobre, pero sobre todo los más pobres. Y pues bueno, todos han de saber que yo vivo de la comedia, se me cayeron todas las ferias del Estado de Guerrero, quedé sin chamba, sin ni un peso, pero yo siempre he dicho, el pan de cada día no nos hace falta aquí en la casa de todos ustedes. Gracias a Dios tenemos siempre el pan de cada día. ¿Cómo? No lo sé, porque un peso ahorrado, se los digo delante de Dios y que Dios no me regale un vaso de agua, si yo les miento, no lo tengo. Pero el pan de cada día llega día tras día. Hay muchachos de la montaña de Guerrero, de estirpe a musgos indígenas que están trabajando, haciendo una calle aquí afuera de la casa de todos ustedes. Me he percatado de que comen dos veces al día. Pues bueno, eso lo hacen ellos para ahorrar un poquito más de lana y poder llevar a sus seres queridos un poquito más de dinero. Y pues bueno, eso me llamó mucho la atención, de que bueno, ellos almuerzan a las once de la mañana, desayunan, perdón, comen a las seis de la tarde y en la noche, precisamente anoche platicando con mi mamá y con algunos vecinos que no me dejan mentir, como a las ocho, nueve de la noche, por ahí, ¿no? Platicando con mi mamá, le digo, mamá, le digo, mañana voy a ir a comprar pan y voy a ir a comprar café y les voy a invitar un café. Todas las mañanas a esos muchachos para que cuando ya vayan a trabajar no se vayan con el estómago vacío. Le digo, no tengo dinero, pero pues bueno, tengo ahí unas monedas que siempre estoy echando en una bandejita que tengo ahí. Eso me alcanza para comprar el pan. Ni más rico, ni más pobre. Y me dice mi mamá delante de mis vecinos, porque mi mamá es cristiana, ¿no? Y me dice mi mamá, hijo, Dios te ha de dar más. Dios te ha de dar más, hijo. ¿Y qué les gusta? Diez minutos, cuando mucho, entra una llamada telefónica. Y me llama mucho la atención que es de los Estados Unidos, de California. Y le digo, es una llamada de California. Y me dice una voz muy dulce, muy linda. Me dice, señor Tico Mendoza, le digo a sus órdenes. Dice, mire, mi nombre es fulaneta. Lo único que le puedo decir es que se llama Hilda. Me pidió encarecidamente que no diera su nombre. Yo respeto eso, pero quiero decir que se llama Hilda. Que es de Mezcala, Guerrero. Que es de nuestro estado. Y que vive en Los Ángeles. Y que le ha ido bien, gracias a Dios, allá trabajando. Tiene un changarrito, como decimos acá. Allá. Me dice, usted no me conoce. Y espero no se ofenda con lo que yo le voy a decir. Le digo, no, no tengo por qué. Dígame, ¿en qué le puedo servir? Dice, mi hermano es su fan número uno. Lo sigue. Y por medio de él yo empecé a conocer sus videos. Empecé a conocer su humor. Y me gusta mucho. Y la verdad, sé que en Guerrero la están pasando muy mal. En todo el país. En todo el mundo. Pero, pues bueno, dice, no sé. Pero algo acaba de tocar mi corazón. De que yo le quiero enviar algo. Sin conocerlo. Espero no se moleste. Acepte lo que yo le voy a mandar. Deme su nombre completo. Deme esa bendición. Y bueno, dice un dicho que lo que hace tu izquierda, derecha, que no lo sepa tu izquierda. O viceversa, ¿no? Le di mi nombre completo a escasamente 10 minutos de lo que yo había testificado con mi mamá. De que yo quería ayudar a esos muchachos. Y pues bueno, quiero decirle a todos ustedes que hoy, a las primeras horas del día, me llega por WhatsApp una clave. Y me dice, Tico Mendoza, puedes ir ya a Marquel y a Guerrero a recoger algo que yo te mandé. Y me manda algo. Manda la clave. Y cuando menos tenemos, no, no estamos mal económicamente, digo, para no comer. Pero sí le estamos sufriendo, ¿no? Pero quise hacer este testimonio para decirle a toda la gente que Dios vive, que Dios existe, que Dios no se queda con nada. Cuando tú ayudas a tu prójimo, Dios te lo regresa al 100 por 1. Gracias, Hilda. Y por favor, ayúdenme a difundir este video, porque Dios existe. Sé bueno y Dios va a ser bueno contigo. Tenemos errores. No somos perfectos. Pero hay que tratar de ser lo mejor posible. Dios les bendiga.